¿Quién fue el catchweight de 122? Fue un trabajo de ambos campamentos y yo creo que es bueno. Sí, porque mi abuelo dijo que ustedes fueron los que dijeron 150 primero. ¿Eso es real o qué? No, nosotros siempre dijimos 154. Él no quería, pero fueron manejándose las cosas y quedamos en 152. Pero fue un buen arreglo para los dos. ¿Y alguien como Canelo? ¿Va a ser un problema hacer el 152 contra el vino en 153? Bueno, si el equipo mirara que es un problema, no lo hubiéramos aceptado. Nosotros aceptamos porque sabemos que no hay ningún problema y que en ese peso va a estar todavía más rápido. Y yo creo que la rapidez va a ser la parte fundamental para ganar esa pelea. ¿Alguna gente le dijo que Canelo en la pelea contra él estaba trabajando un minuto cada round? ¿Eso fue más que tenía algo con el stamina o porque él sabía la cosa del WBC, de Open Scoring, como se dice, que ya estaba arriba en los scorecards? Bueno, lo que pasa es que las peleas se van dando de acuerdo al rival. Nosotros siempre tratamos de ganar cada round de la pelea. A veces se dan los knockouts, a veces no se dan, pero siempre estuvimos arriba. Y al final fue una decisión muy clara y nosotros estamos contentos porque aparte trabajó con un rival muy complicado. Un rival zurdo que le llevaba más ventaja en la distancia, en la estatura, en fin. Es un rival complicado, pero tratamos de ganar cada round y así fue como se manejó la pelea y salió bien. Estamos muy contentos con el trabajo que hicimos esa noche. Última pregunta, si Canelo gana, ¿qué va a ser más grande que eso? ¿La revancha o qué hacen ustedes? Lo más importante es que gane y después el tiempo dirá que es lo más importante. Ahorita para nosotros lo grande es ganar. Ahí lo tiene con Chepo Renoso, el entrenador de Canelo.